Un circo que es un infierno Me entraña enloquezco Esta agonía no sé cuándo acabar La salida anhelo Quedarme no quiero De por vida dentro del circo digital Bienvenido al asombroso y digital Circo un lugar en donde todo se hace realidad Pero tras la alegría que alberga este lugar Se oculta un mundo extraño y no podrá salir jamás Y adentrando este circo luego de usar un visor de realidad aumentado y no podrá Con la desesperación de este poder quitar para volver a casa Una vez más Con constante paranoia al olvidar Su nombre en una puerta pero al preguntar De ella le dirá que está lo que no existirá Una salida y que de por vida allí se quedará Circo que es un infierno Me entraña enloquezco Esta agonía no sé cuándo acabar La salida anhelo Quedarme no quiero De por vida dentro del circo digital Y quizá como con mi su vida cambió Una de ansiedad y paranoia por la situación De no saber si es un sueño esta realidad digital En la que si sigue allí toda cordura perderá Mi mapa como causó La perdida de su ser la locura lo atrajo Ni una puerta de salida que creía que veía que era real Pero todos lo ignoraban Y escapando del compostante De como yelguir pero en aquel instante Esta puerta por mí le aparecerá Y adentro de negar para si salir se encontrarán Un poco interminable donde la ansiedad Y la locura del ordenador nuevamente le causará Un trastorno mental Un circo que es un infierno Me entra y enloquezco Esta agonía no sé cuándo acabar La salida anhelo Quedarme no quiero De por vida dentro del circo digital Y si la edad en la última puerta abrirá Llevándola a un vacío donde no hay un final Paralizada en ella un trauma La salida dentro del circo digital 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 La salida dentro del circo digital